Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Ay, amigos, vámonos con las noticias. Saludos a mis hermanos Harold Líaz de Nueva York. ¡Ey, Harold Líaz de Nueva York! Es un hinchabaynero fuerte. Claro, claro, claro. Te veo como una ubicación diferente hoy, Harold. Y no, que Harold, tú sabes que es el nómada casero, le llaman. Oye, qué maldita contra... ¿Qué contradice? El nómada casero. Entonces, vámonos, vámonos, vámonos con las noticias. En el boletín número 32 que ofrece este lunes el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que la cifra de contagiados por la pandemia suma 4,964 los casos confirmados, siendo 284 de estos nuevos, 235 los fallecidos y 416 los recuperados. Hasta ahora hay 11,718 casos descartados. Y esperamos que, como siempre, no se siga propagando este virus. Los lugares donde más gente viola el toque de queda en el país. Aquí lo tenemos, señores. Los lugares donde más la gente... Dame esa lista que me decimos a ver. Yo sé de uno, yo sé de uno, que es Puerto Plata. Sí, sí, está ahí en la lista, está ahí. Lo demás lo ignoro, pero lo vamos a escuchar. Las detenciones que, por violar el toque de queda, han ido bajando, pero siguen también influyendo sobre los miles y pico diarios. Ustedes saben que eso es mil y pico de gente que agarran diario, mil y pico de gente que tienen que llamar la atención diario. Pero se produce también enfrentamientos entre los ciudadanos y la policía. Se llegaron a reportar casi 10.000 detenciones en un día. Eso fue el mayor pico. Las provincias donde más apresamientos han podido violar el toque de queda es en la Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, San Juan, Señor Noel y la provincia de Duarte. Está también el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, los municipios de Santo Domingo, Oeste y Norte, donde la cifra detenido está por encima de 40 diarios. Impresionante. Señores, ya después a un mes, ayer cumplimos un mes, ya hoy tenemos un mes y un día, y todavía hay gente que hay que trancarla todos los días, porque se le dice que después de la cita no puede entrar en la calle y no hay forma. Así es. Increíble. Pero lo mata. Que le cayeron a pedrar a una patrulla de la policía aquí detrás de un barrio. Sí, sí, sí. No, y la gente lo agarra y no quieren, no quieren. Ellos le agarran a la policía, ellos quieren irse a la trompa con la policía. Exacto. Dice, no, 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 yo no voy a montar. Pero me agarré. ¿Por qué yo me tengo montar? No, que yo estaba haciendo. Así vi yo un video de una señora que se le arrancaron una lavadora ahí en la acera. Se le llevaron una lavadora de la acera. Porque ella, ah, no, que estaba lavando. Bueno, hermana, no es para lavar a las cinco de la tarde. Entonces la gente empieza por las redes sociales. Mira qué abusadores, ya estaba lavando. Exacto. Mi amor, el toque de queda, hemos sido explícito. Que es a las cinco de la tarde. Ya. Entonces, o encuentro otra hora para lavar. Si desea de la mañana, a las cinco menos diez. Tú no lavas. Lava el otro día, que lo importante es comer y dormir. Claro, claro. Ahora lo que menos se está gustando es ropa ahora mismo. Yo tengo como un mes que no me pongo ni camisa, ni reloj. No, yo tampoco. Ni zapato, ni media. Pero para que, atención, un saludo a... ¿A quién? Ese saludo. Señores, yo no voy a decir ni siquiera nombre, pero es una compañía como quiera. Ajá. Yo tengo un mes con la empresa cerrada y la factura de la luz me llegó igualita. No, no puede ser. Con todo apagado. Dejate el aire prendido. ¿Eh? Dejate el aire prendido. No, hay una fiesta allá, hay computador y todo. Mínimo, mínimo. Mínimo, mientras que el rabo a su mes y llegó al suave. Sí, 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 sí. Es penchichado el que lo busquen. Así que, nada, no vamos a mencionar la empresa, pero un abrazo a mis amigos desde Sur. El rabo a mí me pide al gobierno no dejar entrar al Distrito Nacional personas sin mascarillas y guantes. Nosotros queremos, él dice, nosotros queremos aprovechar este momento para hacer un llamado al gobierno de que no dejen entrar al Distrito Nacional a nadie que no tenga guantes y mascarillas, que se exijan los puentes y en las entradas al Distrito Nacional, que todo el que entre al Distrito Nacional tenga guantes y mascarillas, planteó al hablar con periodistas durante el operativo de limpieza que desarrolló la alcaldía. El alcalde también pidió a los supermercados, bancos y otros negocios que por su característica ofrecen servicio a personas, también exigir la colocación de guantes y mascarillas para permitir la entrada a estos lugares. Eso dijo David Collado. Lo veo muy bien por David Collado. Buena petición. Las noticias internacionales, El Salvador ordena cierre total de un municipio por romper la cuarentena. Es una medida que se debe tomar aquí. Señores, los únicos sitios donde yo veo que están tomando medidas drásticas, ¿ustedes saben dónde es? ¿Dónde? Aquí no es. Aquí no es. Es una cosa como que le duela al ciudadano, que le duela, que le duela al ciudadano. Ya que no le duele su vida, que es lo más apreciado que uno puede tener. Una cosa bonita que le duela. Miren, ¿ustedes saben lo que vamos a hacer? Nos vamos a salir de la casa por una semana. ¡Pum! Trancado 24 meses. Sí, mi amor, pero tú estás saliendo todos los días. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos? ¿Tú sabes lo grande del caso? Que al principio nadie le creía a la mascarilla. Todo el mundo criticaba. Mira esa ridiculez, que no se la pongas. Y ahora es lo que todo está... Al contrario. Usted sin mascarilla no es gente. Sí, sí. No, pero que aquí lo que pasa es, no aquí, en el mundo ahora mismo, yo estoy cansado de hablar de la sensibilidad de la gente. Todo lo que se haga va a estar mal. Todo lo que se haga va a estar mal. O sea, todo lo que se haga le van a buscar a la quinta pata del gato. Todo lo que se haga. Pero nada. Otras noticias internacionales. Es en Egipto, Egipto iluminan pirámides de Egipto con mensaje, quédate en casa. Esto también se ha hecho viral, las grandes pirámides iluminadas con luces azules y protección láser, proyección láser, perdón, que lee el mensaje, quédate en casa, stay home, en inglés. en uno de los lados que la pirámide de Giza a la fuerza de la capital egipcia, el Cairo. El espectáculo se dio en el día de la herencia, mientras el país lucha contra la propagación del COVID-19. Ahí podemos ver las imágenes de nuestros amigos que nos están viendo a través de TV Quisqueya y en Vega TV también, en nuestra plataforma Dominican Network. Esto se hizo viral. Muchas personas, bueno, pues lo estaban compartiendo y es una esos llamados de desesperación, pero también de paz, de que la gente puede estar tranquilo. son de este tipo de cosas que el ser humano, bueno, pues valora mucho. Hola amigos, quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. ¡Sabroso! El Gusto de las 12.